Hola amigos de ASC Colombia, el día de hoy les voy a hablar sobre las incapacidades. Primero debemos tener en cuenta qué es una incapacidad. Una incapacidad es una prestación económica la cual se va a ver generada a partir de un evento que nos produzca no poder continuar con nuestras labores normales. Para el reconocimiento de la incapacidad debemos tener en cuenta varios puntos. El primero ser muy puntuales con el pago de la planilla. El segundo es que la incapacidad va a tener reconocimiento después de cuatro semanas de haber pagado la planilla. Debemos cotizar primero cuatro semanas para poder que la incapacidad que se genere tenga algún reconocimiento. Segundo, tenemos que tener historia clínica y certificado de esa incapacidad. Entre ellas debe coincidir tanto fecha como diagnóstico. Las incapacidades van a tener reconocimiento por el empleador los dos primeros días y de a partir del tercero a los 180 días va a ser parte de la EPS. Para tener en cuenta es que las incapacidades que lleguen hasta los 180 días la EPS no las va a reconocer. ¿Por qué? Porque son prórrogas y han sido por el mismo diagnóstico. Después de generados estos 180 días, a partir del 181, el que se va a encargar de hacer el pago de estas incapacidades va a ser el fondo de pensión. Derechos Reservados ASC Colombia